Maxi Araujo está haciendo una Copa América brillante con Uruguay y eso ha llamado la atención de distintos equipos tanto en el fútbol mexicano como en Europa con nombres como el Napoli hasta el Barcelona pero aquí la gran pregunta es por qué, por qué de la noche a la mañana Maxi Araujo es pretendido por estos equipos y por qué ahora parece que todo el mundo lo quiere empecemos con que tiene 24 años y tiene un valor de mercado de 5.5 millones de dólares esto quiere decir que puede ser un jugador asequible para distintos equipos eso es muy importante porque la mayoría de clubes ya no quieren gastar tanto y creo que al verlo en una Copa América compitiendo con los mejores del mundo y sabiendo que lo está haciendo muy bien pues Maxi Araujo resulta una opción muy interesante para todos estos equipos desde la parte técnica podemos decir que Maxi va sobrado, tiene muy buen pase, tiene muy buen control de balón dispara bien, dispara desde larga distancia, es un futbolista que puede funcionar en un esquema, en un sistema colectivo para un equipo como el Toluca Maxi es muy importante porque juegan hacia adelante, porque buscan ser ofensivos y al quedarse un defensor atrás Maxi tiene mucha libertad para salir por toda esa banda él tiene unas funciones muy ofensivas, puede recorrer toda la banda, es muy rápido, tiene mucha velocidad y eso le permite ir hacia adelante con frecuencia y ser muy peligroso en muchos contextos además su centro de gravedad bajo le permite tener un equilibrio al avanzar y que esos choques que tiene frente a los defensas pues no le afecten y no se caiga y pueda llegar entero para poder definir con tranquilidad ahora otro aspecto importante es la mentalidad Maxi Araujo ha demostrado que no se chica frente a nadie ni ningún partido que en los partidos importantes él ahí está que Villelsa lo puso desde arranque, lo puso como titular con jugadores de máximo nivel de máxima exigencia y Maxi Araujo lo ha hecho muy bien y se ha aportado a la altura tiene esa garra charruga del uruguayo pero a veces esa agresividad que tienen y ese coraje puede pasarle factura porque a veces no mide bien, le pueden caer muchas amarillas y eso en un futbol de élite le puede costar así que Maxi Araujo es un jugador muy completo, con mucha calidad pero no me parece nada espectacular además tiene algunas deficiencias como es la fuerza, físicamente creo que le falta le falta altura y le falta fuerza para poder competir en los choques para poder ser eficaz también defensivamente a veces se puede desubicar al ir tanto hacia adelante puede quedar desubicado, puede tener un mal posicionamiento y eso puede afectar al equipo en los duelos mano a mano frente a jugadores muy rápidos no creo que tenga la capacidad para poder perfilarse correctamente y poder también fildear balones desde los centros que vengan desde los extremos así que Maxi Araujo tiene cosas que pulir le falta regularidad también en Toluca no ha demostrado lo mismo que demuestra en la selección uruguaya algo tendrá que ver el entrenador pero Maxi Araujo tiene que seguir creciendo y tiene que seguir evolucionando esto ha sido todo por el video de hoy si te gustó no olvides darle un like acuérdate que eso apoya muchísimo a este canal y suscríbete, dale a la campanita comenta aquí abajo si crees que Maxi Araujo ya está sobrevalorado con toda esta Copa América o si crees que sí es justo esas comparaciones y ese nivel que se le atribuye a este jugador déjalo aquí en los comentarios y lo vamos a estar comentando muchas gracias y nos vemos muy pronto hasta ¡Gracias por ver el video! Gracias.